El golfista británico Paul Lowry finalmente se impuso en el torneo de Cataluña gracias a su recorrido del sábado que lo dejó con total de 135 golpes, cifra que no pudo ser superada este domingo cuando se completó el primer abierto de la PGA Europea. El torneo tuvo que ser acortado a 36 hoyos cuando los fuertes vientos impidieron el viernes efectuar la segunda ronda y el sábado lo retrasaron por casi 3 horas y media. A un golpe de Lory finalizó segundo el español Fernando Roca con recorridos de 66 y 70 golpes. El argentino José Cóceres terminó ayer con 72 golpes que unidos a los 67 del día anterior lo ubicaron finalmente en la sexta posición con 136, 8 bajo par. Su compatriota Eduardo Romero culminó con vueltas de 71 y 70 para compartir la décima posición con otros 4 golfistas. En tanto el galés Jan Buznam lidera con una sustancial ventaja la orden del mérito europeo seguido por el escocés Andrew Coltart y por el zimbabue Mark Magnolte. El argentino José Cóceres ocupa la séptima posición y su compatriota Eduardo Romero la 64ta. El argentino José Cóceres ocupa la